¿Cómo se llama? El Conadón Que no me puede mirar a uno de la mañana Pues está bien, mi amor Pues te manda saludos a ti, mi chiquita No puedo necesitar lo que puede hablar Si tú estuvieras aquí Hoy hace sábado hablamos ¿Pero tú estás dejando la hora de encontrarme a llevar? ¿Sí? ¿No estás encontrando llevar ni todo? Ahí lo vio Marielis hablando que está conmigo Sí Y contándole a Giovanni que tú estás por el teléfono ¿Sí? Y contándole a Giovanni que tú estás amor ¿Sí? Tú estás contando ya ahora Comenzaste a hablar y a contarle a mamá todo ¿Sí? ¡Ay sí! Ahora sí, es contándome que ya está cerrado ¿Sabes por lo que te hiciste para allá? Habla mamá Habla mamá Nadie quiere que tú hables Pero ahora te voy a hablar Habla Habla mamá todo lo que te han hecho para allá Sí Mira cómo tenía eso Díganse ¿Y tú estás contándole a Giovanni? ¿Sí? ¿Y tú estás contándole a Giovanni? ¿Por qué tienes llorando que tú estás hablando? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú estás contándole a Giovanni? ¿Sí? 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 Cuenta todos, mamá, cuenta, cuenta, cuenta Cuenta Dale, dale 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 ¿Dónde Dale 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 Lilar